lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 27 de febrero deuteronomio capítulo 31 de nuevo moisés habló a todo el pueblo de israel y les dijo ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder además el señor me ha dicho que no voy a cruzar el jordán pues ha ordenado que sea josué quien lo cruce al frente de ustedes el señor su dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio el señor las arrasará como arrasó a sijón y a hoj los reyes de los amorreos junto con sus países cuando el señor los entregue en sus manos ustedes los tratarán según mis órdenes sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante esas naciones pues el señor su dios siempre los acompañará nunca los dejará ni los abandonará llamó entonces moisés a josué y en presencia de todo israel le dijo se fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el señor juró darles a sus antepasados tú harás que ellos tomen posesión de su herencia el señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del señor y a todos los ancianos de israel luego les ordenó cada siete años en el año de la cancelación de deudas durante la fiesta de las enramadas cuando tú israel te presentes ante el señor tu dios en el lugar en que él habrá de elegir leerás en voz alta esta ley en presencia de todo israel reunirás a todos los hombres mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al señor tu dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley y los descendientes de ellos para quienes esta ley será desconocida la oirán y aprenderán a temer al señor tu dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del jordán el señor le dijo a moisés ya se acerca el día de tu muerte llama a josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes fue así como moisés y josué se presentaron allí entonces el señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube y le dijo a moisés tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos cuando esto haya sucedido se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré ocultaré mi rostro y serán presa fácil entonces le sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro dios ya no está con nosotros y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados tierra donde abundan la leche y la miel comerán hasta saciarse y engordarán se irán tras otros dioses y los adorarán despreciándome y quebrantando mi pacto cuando le sobrevengan muchos desastres y adversidades este cántico servirá de testimonio contra ellos porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán yo sé lo que mi pueblo piensa hacer aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle entonces moisés escribió ese cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas y el señor le dijo a josué hijo de nun esta orden esfuérzate y sé valiente porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles y yo mismo estaré contigo moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del señor tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del señor su dios allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas pues sé cuán tercos y rebeldes son si fueron rebeldes contra el señor mientras viví con ustedes cuánto más lo serán después de mi muerte reúnan ante mí a todos los ancianos y los líderes de sus tribus para que yo pueda comunicarles estas palabras y las escuchen claramente pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mostrado en días venideros les sobrevendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del señor y con sus detestables actos provocarán su ira y este fue el cántico que recitó moisés de principio a fin en presencia de toda la asamblea de israel deuteronomio capítulo 32 escuchen cielos y hablaré oye tierra las palabras de mi boca que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío como aguacero sobre el pasto nuevo como lluvia abundante sobre plantas tiernas proclamaré el nombre del señor alaben la grandeza de nuestro dios él es la roca sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos dios es fiel no practica la injusticia él es recto y justo actuaron contra él de manera corrupta para vergüenza de ellos ya no son sus hijos son una generación torcida y perversa y así le pagas al señor pueblo tonto y necio acaso no es tu padre tu creador el que te hizo y te formó recuerda los días de antaño considera las épocas del remoto pasado pídele a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen cuando el altísimo dio su herencia a las naciones cuando dividió a toda la humanidad les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de israel porque la porción del señor es su pueblo jacob es su herencia asignada lo halló en una tierra desolada en la rugiente soledad del yermo lo protegió y lo cuidó lo guardó como a la niña de sus ojos como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas solo el señor lo guiaba ningún dios extraño iba con él lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos todo el mundo todo el mundo todo el mundo Gracias por ver el video